No es ningún secreto que la última vez que ocupamos esta bicicleta le destruimos la pata de cambio y doblamos la postiza. Les prometo, les prometo que frené al instante que sentí un ruido, pero esto fue demasiado rápido y demasiado violento. Esta pata de cambio sucumbió ante el rigor del enduro en un pequeño salto se rompió el resorte, este plástico de acá, este plástico de acá, este plástico de acá, no quedó nada de esta pata de cambio. Mi monopatín, el túnel del no tiempo hoy día. Pero a raíz de este problema surgieron muchos comentarios que decían debiste haber puesto la cadena y haberte ido a tu casa pedaleando, lo cual me preocupa un montón porque es la segunda manera más rápida de destruir tu transmisión en una doble suspensión. Me quedé sin bici, yo quería andar en bici, suficiente para mí. Si tienes una bicicleta rígida en la que la distancia entre el motor y el eje trasero no varía, podrías salir fácilmente de la situación en la que estuve, acortando la cadena y pedaleando de vuelta para la casa. Pero si tu bicicleta es una doble suspensión como la mayoría que no tiene el pivote principal en el eje del motor, por estar el pivote principal acá lo que va a pasar es que cuando la bicicleta amortigüe, porque te sientes, porque pedalees, porque bajes una cuneta o porque sigas con tu bajada, esta distancia se va a alargar y eso la cadena lo va a aguantar sin ningún problema. La mayoría de las personas que cortan cadenas es porque no saben pasar cambios. Estas cadenitas aguantan una brutalidad, creo que puedes colgar un auto de una de ellas. Así que lo que va a morir no va a ser la cadena, va a ser el resto de tu transmisión, muy probablemente el piñón. Esta es la representación gráfica de lo que pasaría si una vez instalada tu cadena temporal, te sientas arriba de la bicicleta. En este caso el alambre sucumbió y de hecho lo cortó, no, ni siquiera lo desamarró. Esto es lo mejor que se podría poner si es que llegas a tratar de salir del cerro con esta solución temporal. Lo más probable es que si hubiese hecho esto con la cadena conectada habría destruido alguna otra parte de la transmisión. Así es que ahí lo tienen. Este es el motivo por el cual me fui pateando para mi casa en vez de haber intentado hacer este invento porque en una doble suspensión tienes que considerar que al amortiguar la distancia entre el eje trasero y el motor se extiende y de hecho si levanto la bicicleta acá lo podrían ver muy bien. En esta zona se puede ver claramente como la rueda se distancia de la corona. Eso significa que la caja de motor se distancia del eje trasero. Esto ocurre en cada ciclo de suspensión, en cada roca, en cada bache, en cada cuneta. Así es que la conclusión es que lo que podría haber sido una muy buena idea para una bicicleta rígida podría haber destruido la transmisión de una bicicleta doble suspensión. Le había contado al comienzo del vídeo que esta era la segunda causa más común de destrucción de transmisiones en bicicleta doble suspensión. La número uno es llevar la cadena muy corta y que en el piñón más más grande con el que sea que tenga adelante la bicicleta tampoco sea capaz de dar todo su recorrido antes de tensar la cadena y hacer el largo correcto de la cadena para la doble suspensión lo revisamos hace mucho tiempo así que voy a bajar ese link acá. Y en el cambio 4232 dar fondo era destruir la transmisión. La pata de cambio no da, la cadena no va a dar, la bicicleta recorrido más o menos el 50% solamente y aquí si es que damos un fondo la habríamos destruido. Así es que si bien doblamos la postiza y destruimos una pata de cambio aún tenemos una transmisión en la que podemos trabajar. Pronto vamos a estar viendo cómo enderezar una postiza de manera casera y vamos a definir qué pata de cambio. Vamos a poner en esta bicicleta en un futuro próximo y espero que instalemos una pata de cambio que no nos haga tener pesadillas. Eso es todo por el tip del día así es que si te gustó este vídeo dale un like. Si tiene algún amigo que crea que su mejor opción al momento de perder una pata de cambio o postiza es acortar la cadena de su doble suspensión muéstrales este vídeo y dile que no lo haga y suscríbete al canal para seguir viendo vídeos de este estilo. Nos vemos en el cerro. chau 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 ¡Gracias!